Bueno, yo sinceramente creo que... Porque darse en materia de escándalo es más que a lo mejor ir de pilingüe y por ahí. Es que hay otras muchas cosas que sí que escandalizan y no las tomamos en cuenta. Yo creo que eso que refieres tú de esa incoherencia que podemos vivir los cristianos todos, cualquiera que sea nuestro grado o vocación en la Iglesia, la incoherencia que podemos vivir los cristianos entre aquello que estamos llamados a ser. Y lo que somos, bueno, pues esta es la constatación de que nuestro ideal es Cristo y que siempre nos queda muy alto. Pero eso no nos debe ni paralizar apostólicamente ni escandalizar acerca de nosotros mismos. Es decir, cuando uno mira el colegio apostólico, porque ahora hablamos del colegio cardenalicio y son ciento veintitantos los que van a votar, pero hablemos del colegio apostólico. Cuando Cristo escoge doce y los escoge Él, que es Dios, que es el Hijo de Dios, pues escoge doce personas. Y esas doce personas tienen cada una sus limitaciones y sus manías. Y tenemos a Pedro, que luego fue nombrado el primero entre todos y que sin embargo le traicionó y que era un hombre vehemente, un hombre impulsivo, un hombre que coge la espada y corta la oreja y que luego al mismo tiempo niega a Jesús. Y tenemos a Mateo, el cobrador de impuestos, y tenemos a Judas. Y estos fueron los apóstoles de Cristo. Y ahí nos damos cuenta que el Señor es que juega, sabe jugar con nuestras limitaciones también y con nuestras incoherencias. Y podemos estar en misa y estamos allí con todo el corazón, pero no podemos evitar que se nos vaya la cabeza a otro sitio y desconectar y pensar qué tengo que hacer después cuando salga a la iglesia. O fijarme en que el de al lado o la de al lado está más despistado todavía que yo. Y luego criticarlo fuera, como tú decías. Pero yo creo que eso, bueno, son cosas que estamos llamados a ir puliendo con la ayuda de Dios y con examen de conciencia y con propósitos que nos tenemos que ir haciendo para dar un poquito de más coherencia a nuestra vida. Pero lo importante es que sintamos que en el fondo nuestra vida, como tú antes decías, nuestra vida está en Cristo y que con nuestras virtudes y con nuestros defectos estamos siempre contrastándonos con Él. Y a partir de ahí tendríamos que vivir la religión con mucha calma y con mucha alegría, que es un poco lo que tú echabas antes de menos. ¿Por qué a veces tú decías, es que no nos lo creemos? Yo creo que sí nos lo creemos, pero nos lo creemos también a veces como si fuera... A veces vivimos la religión como si fuera un peso en vez de una liberación. Sí. Y en vez de contemplar las bienaventuranzas, contemplamos los mandamientos como si fueran una carga que yo tengo que llevar y que si pudiera no llevaría. Si pudiera no llevaría. Claro, cuando planteamos así las cosas estamos dando una imagen de la religión como un fardo. Como un fardo que llevo por tradición, porque mi familia, mis padres me lo han inculcado, porque yo esto lo he vivido, pero que en el fondo no me libera, no me alegra, no me hace gozar. Así no podemos transmitir la fe. Es que es complicado, claro. La fe solamente podemos transmitirla si logramos que el otro vea que para mí ser creyente es una gozada. Si no. Si no, mal lo tenemos. Sí, yo totalmente. El descubrir la libertad que te da el creer es otro de los pasos de ese camino del que hablaba antes. Tarda un tiempo en descubrir que sus caminos no son mis caminos, que mi vida la transforma cuando le da la gana, aunque yo también reconozco, yo pataleo, yo le digo, pero bueno, pero luego lo asumes porque lo entiendes. Entiendes que no, y se lo pides, que no sean mis caminos, que sean los tuyos, porque esos son los que realmente me dan la libertad. Yo creo que Benedicto XVI es otro de los grandes rasgos de Benedicto XVI. La libertad. Yo creo que fue un hombre completamente libre y que lo demostró, ¿verdad? Ahora. Y ahora incluso, todo el tiempo. Yo creo que es uno de los grandes rasgos también de Benedicto XVI. Y esa libertad se la da la oración y se la da la oración. Pero fíjate, la libertad precisamente en la renuncia. En todo. Y la valentía. O sea, él se atreve a hacer lo que no hizo nadie en 600 años y no pasa nada. Porque es libre para hacerlo. Porque él dice, porque al fin, yo soy un instrumento de Dios. Yo soy un instrumento de Cristo. Cristo es el que lleva el timón de la iglesia. Por lo tanto, si yo me voy, vendrá otro. La barca. La barca tiene un timón él. Entonces, pero él, hay que ser valiente también para decir eso. Pero lo es. Porque sobre todo un hombre tan amante de la tradición como él. Porque incluso él ha rescatado hasta las propias vestiduras. Esa del armiño con el gorrito y todo eso. El camauro. Eso, el camauro. El camauro. Esas cosas que una persona tan tradicional, ¿cómo rompe con toda esa tradición? Y es más, a mí me llamó mucho la atención una vez que dijo, hablando precisamente de la ilustración, que siempre en la época de la ilustración, yo había oído, pues, por parte de la iglesia, siempre ir muy, muy, ser muy crítica con la ilustración. Y él decía, benditas la ilustración, lo mismo que otras etapas, en las que la iglesia se ha visto despojada, porque nos han ayudado completamente a ser más lo que tenemos que ser. O sea, bendito ese despojarse de lo terreno hacia una mayor espiritualidad. Cada vez que la iglesia ha vivido una crisis, pues estoy acordándome de crisis en la historia de la iglesia, la crisis del siglo de guerra, en el siglo X, o la crisis de la reforma protestante. Las crisis en la iglesia siempre han servido para purificarla, para recentrarla, y para que con fuerzas renovadas vuelva a iniciar el camino en el que siempre está, que es la barca de Pedro navegando las aguas, que es esta imagen que hoy tanto el Papa ha utilizado en su última audiencia. Pero efectivamente las crisis no deben ser un motivo para asustar a la iglesia, sino al contrario, para purificarla. Y tú decías, valentía y libertad en el gesto de su renuncia. Y así debemos verla, porque efectivamente es un gesto de libertad, de conciencia fundamentalmente. Libertad de conciencia. Él ha insistido en ello, habiendo examinado intensamente, profundamente, mi conciencia delante de Dios. He llegado a la convicción, es decir, no está tomando una decisión a la ligera, ni sencillamente no está tomando una decisión por una cuestión coyuntural, es que este problema me supera, no, no, no. Es decir, él lleva tiempo, lleva tiempo meditando, confrontando, pidiendo a Dios que le dé luz para tomar esta decisión. Y cuando la toma, la toma por libertad de conciencia. Es decir, porque al fin y al cabo la conciencia es la única que ante Dios nos puede llevar a una determinación. En cualquier ámbito, pero de una gravedad como esta, con mayor motivo. Entonces él dice, he tomado esta decisión libremente, sin que me fuercen las circunstancias de los problemas. Así que, no, libremente. Y luego, valentía. Claro, hace falta valentía para tomar una decisión así, que históricamente no tiene precedentes y que de alguna manera nos sitúa ante un panorama nuevo. Nuevo, nuevo, nuevo. Y que también abre caminos, porque, por ejemplo, habíamos visto a Juan Pablo II tan mal, ya con un estado físico decrépito, y el hombre aguantaba, aunque mentalmente estuviera bien, pero estaba claro que físicamente ya no podía seguir adelante. Bueno, pues este Papa ha abierto un camino nuevo, que hará que en el futuro, pues, un pontífice, cuando vea que sus fuerzas ya no le acompañan, estamos también en un momento que el Papa refería en el discurso que dio a los cardenales cuando hizo pública su renuncia. Es decir, estamos en un momento en el que las circunstancias, por una parte, son muy cambiantes, requieren mucha energía, viajar, el papado ya no se puede entender como un papado recluido en el Vaticano, pero por otra parte también estamos en un momento en el que, con los medios sanitarios, pues una persona puede llegar a edades que antiguamente no se llegaba, a edades muy avanzadas, o no se llegaba generalmente. ¿Me perdonáis un momento? Tenemos una primera llamada. Hola, buenas noches. Hola, muy buenas noches. Adelante, por favor. Sí, mi nombre es Rafael, soy un conocido del parque Don José Luis. Me perdona un segundo, por favor, puede, si es tan amable, que es que no le oíamos, si es tan amable puede empezar. Sí, ojalá, buenas noches, me escucho mejor. Un poquito mejor, sí. Mi nombre es Rafael, y nada, felicitaros por el programa, soy un conocido del parque Don José Luis de Barcelona, él sabe quién soy. Nos hemos visto esta tarde. Hola, Rafa. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Y quería hacerles esta pregunta o esta reflexión, que después de tantos chorros de tinta que hemos visto en la prensa, de ese mensaje de libertad y de valentía que transmite su santidad del Papa en esta decisión, pero yo quería hacer la siguiente reflexión. En tiempos de cuaresma que estamos, y viendo el mensaje de Cristo previo a su calvario, de lleno de tentaciones y que al final él renuncia a todo diciéndonos, hagas en mí según tu palabra, no puede ser un mensaje negativo el hecho de que sea ahora esta decisión de su santidad, a toda la cristiandad, y por qué ahora y no después de Semana Santa, que a lo mejor sí que sería más lógico pensar en ese sacrificio que tenemos que hacer los cristianos, en esa preparación que tenemos que hacer ahora en cuaresma, preparándonos para la Semana Santa, para la Pascua, ¿no sería, o pienso yo, que hubiera sido más conveniente esta decisión haberla tomado después de este paso? Muy buenas noches y muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias por su colaboración. ¿Qué os parece? Bueno, yo no puedo presumir de conocer los tiempos y las razones por las cuales los ha marcado Benedicto XVI. Lo que sí sabemos todos es que ya, creo que en el año 2010, en aquel libro, la entrevista que le concedió a Peter Siebel, él ya hablaba de la posibilidad de renunciar cuando viera, que cuando viera un papa, él hablaba de un papa hipotético en general, cuando el papa viera que las fuerzas no le eran suficientes para llevar adelante el ministerio. Por otra parte, alguien ha dicho, desconozco porque ahora hay muchas informaciones periodísticas que habría que contrastar y no podemos hacerlo, pero se dice que también la decisión la tomó hace más de un año cuando estuvo en México y Cuba, porque ya allí, pues vio que las fuerzas para un viaje como aquel le faltaban. Se dice que también últimamente iba perdiendo vista, iba perdiendo capacidad de movilidad, y esto lo hemos visto todos porque le tenían que poner esta plataforma para entrar, para recorrer el pasillo central de la Basílica de San Pedro. Le hemos visto ciertamente cómo envejecía muy rápido en los últimos meses. Ahora bien, tú has planteado en cuaresma, cuando el mensaje de la cuaresma es precisamente un poco el de resistir a la tentación. Claro, es que lo que no podemos hacer es plantearlo como si esto fuera una tentación, que él no ha resistido o en la que él ha caído. Además, yo no sé si lo voy a encontrar hoy en las últimas palabras que ha dicho en la Plaza de San Pedro, yo las he encontrado en italiano y no es el idioma que mejor domine, pero bueno, se pueden traducir, ha dicho que cuando él piensa en el 19 de abril del 2005, cuando fue nombrado Papa, él dijo que asumía ese ministerio para siempre. Y dice, mi decisión de renunciar al ejercicio activo del ministerio no revoca aquel para siempre. No vuelvo a la vida privada. Renuncio a la vida de los viajes, de los encuentros, de las recepciones, de las conferencias, pero no abandono la cruz, sino que me quedo en la cruz de un modo nuevo, junto al Señor crucificado. No llevaré más la potestad del oficio para el gobierno de la iglesia, pero en el servicio de la oración me quedo junto a San Pedro. Entonces, estas palabras yo creo que son muy importantes tenerlas en cuenta. No obstante, yo comprendo a nuestro oyente, a Rafa, yo le comprendo, porque todos hemos podido sentir en un momento inicial lo mismo, pero ¿por qué ahora, con lo que esperábamos?